Y ya de regreso a nuestro país, el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aysami, informó que fueron capturados dos sujetos de nacionalidad colombiana solicitados por Interpol. La captura tuvo lugar en El Tigre, estaban Suátegui. Los sujetos serán puestos a la orden de la justicia colombiana. Se trata de Nelson Orlando Butriago Parada, alias Caballo, y Héctor Butriago Parada, hermano de este primero, alias Martín Llanos. Ambos ciudadanos están siendo requeridos por Colombia a través de Interpol, mediante difusión roja, por estar vinculados a delitos de homicidio, secuestro, tráfico ilícito de droga y concierto para delinquir. En otro hecho, el gobierno nacional detuvo a tres personas presuntamente implicadas en el secuestro del embajador de México en nuestro país, Carlos Pujalte Piñeiro y su esposa Paloma Ojeda. Hecho ocurrido en enero en el Country Club, aquí en Caracas. Se trata del ciudadano de nacionalidad venezolana, Juan Pablo Pacheco, de 22 años de edad. Este Juan Pablo Pacheco es el líder de la organización delictiva. También fue detenido el Eduardo Enrique León Romero, de 27 años de edad. Y una dama, identificada como Mayurki Mayerlin Barreto, de 21 años de edad. El examen informó que los detenidos están puestos a la orden del Ministerio Público. Todos registran antecedentes policiales por el mismo delito. Aún continúan las pesquisas. Han sido identificadas otras tres personas por apodo. Estamos ahora recabando la información para practicar las detenciones de estas otras tres personas pertenecientes a esta banda. Repito que tiene como modus operandi el secuestro express, específicamente en la zona del Country Club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!